Ven tornad a Fiat 600. Ha vuelto la denominación 600 a la marca de Turín, pero lo ha hecho muy diferente a como lo despedimos allá por 2010 y aún más a como lo conoció el mundo allá por los años 50. Hoy tenemos aquí el Fiat 600e, la versión 100% eléctrica del nuevo V-Sub italiano, del que nos prometen poder vivir a bordo la Dolce Vita. ¿Será así cuando estemos al volante de este nuevo modelo italiano? Vamos a comprobarlo. Antes de pedir perdón por mi italiano debemos recordar los predecesores de este 600 y es que en plena época de la Dolce Vita Fiat lanzó su primer 600 allá por 1955, un coche más grande que 500 para cuatro personas pero igualmente barato y práctico, que en aquel entonces sólo tenía 21 caballos y que en España conocimos como Seat. Fiat lo fabricó hasta el año 69 y en el 97 lanzó su sustituto para el mismo segmento A, el Seicento, que reemplazaba al Cinquecento. Fiel a las tres puertas y al tamaño compacto aquel modelo se mantuvo hasta 2010 y de él llegó a haber incluso versión Sporting deportiva con 54 caballos y que hasta patrocinó el mismísimo Schumacher. Ahora en cambio tenemos un SUV del segmento B que también podría considerarse una matriusca más grande del 500 o más bien el sustituto del 500X. Mide 4,17 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,52 de alto con una batalla de 2,56 metros. Su diseño sigue las líneas redondeadas del hermano pequeño pero aquí es más musculoso y con detalles típicos de SUV como esos pasos de rueda con protectores de plástico. Esta versión red es la de acceso a la variante eléctrica que incluye los emblemas en rojo, el distintivo en los pilares B y que además es fruto de la colaboración entre Fiat y una fundación que lucha contra el SIDA y otras enfermedades infecciosas en todo el mundo a la que la marca dona dinero con la compra de uno de sus coches de dicha versión. El maletero del 600 eléctrico tiene 360 litros de capacidad, 15 menos que el 600 Hybrid, lo que le sitúa en la zona media respecto a sus rivales del segmento. Solo está disponible en blanco, rojo o negro si optamos por este acabado y Fiat incluye el término 600 hasta 21 veces en el vehículo. Os he dicho este número hace unos minutos ¿verdad? Si bien es cierto el interior de este nuevo 600 pues es muy agradable pero hay cosas que me hacen pensar que su concepto de la Dolce Vita y el mío es diferente. Bueno si está muy bien tenemos de serie toda la tecnología que se puede pedir hoy en día a un coche de este segmento o incluso superior porque tenemos de serie la pantalla de 10,25 pulgadas con Android Auto y un display digital de 7 pulgadas que además cuenta con cuatro modos diferentes de visualización de la información. Tenemos un volante de dos radios muy bien resuelto, unos asientos muy cómodos que aquí son de tela con estos pedazos de anagramas de Fiat y que no se nos olvide por supuesto que tenemos un 600 en la versión red y bastantes huecos para colocar todo tipo de objetos sin embargo llamadme inútil o pensad como yo que esta tapa estilo iPad pues si no está nada mal pero fijaros lo que acaba de pasar como selecciono yo ahora los botones de la dirección porque están aquí integrados y bueno si la tapa es muy cómoda para coger objetos y demás aunque se hace algo complicado luego desplegarla además aquí debajo tenemos el hueco donde iría la carga inalámbrica si seleccionásemos el acabado superior porque este acabado red es el de acceso y esto no se acaba de sujetar siempre del todo bien salvo que lo doblemos así es decir hay que ser mañosos perdonad si soy un inútil y esta tapa nos imposibilita ver directamente desde la posición del conductor los puertos usb hay que agacharse pero bueno por lo demás está todo muy bien resuelto tenemos este precioso y elegante salpicadero en rojo por ser la versión red tenemos un detallito de huevo de pascua como es la alfombrilla para dejar el móvil con la silueta de la ciudad de torino y gracias a dios tenemos botonera física para el climatizador y el control del audio la pantalla multimedia funciona muy bien es muy rápida es clara son gráficos sencillos no hacen falta más y cero quejas al respecto salvo que no tenemos un botón de retroceder por lo que si yo abro aquí el panel de los las apps y me voy a la aplicación de energía donde además puedo ver el flujo de energía o las estadísticas de los consumos en 30 60 o los últimos 180 minutos pues si yo quiero volver atrás a ese panel donde están las otras aplicaciones no tengo un botón de atrás ni ningún tipo de comando tengo que volver a darle al botón de la casita del menú principal y volver a seleccionar esto bueno es una estupidez pero al final si se trata de vivir la dolce vita pues esto no es que sea muy dulce como tampoco lo es este sistema complejo pero por lo demás es un interior agradable y muy muy convivible con él no además nos hablan de la cromo terapia y es que en los ajustes de la iluminación led que va por todo el borde del salpicadero y aquí dentro nosotros podemos elegir entre 8 colores diferentes y hasta 64 combinaciones de colores entre el color de la pantalla multimedia y los colores de la iluminación led un detalle pues muy interesante en este segmento como también lo es que no olvidamos los plásticos duros eso sí el resto de cosas donde tenemos contacto habitual están muy bien forrados y están bastante bien presentados como es este borde citó que tenemos aquí en color gris oscuro no y esta tapa de tipo ipad que la verdad es que tiene una pinta muy buena pero yo hubiera preferido una tapa corredera más al uso habitual pero bueno era muy grande quizás pensaron los italianos que no era muy estética y propia de la dolce vita pero no pasa nada por lo demás cero quejas señalar que esta versión de serie trae sensores de parking en la parte trasera en la dolce vita la cámara trasera hay que pagarla para eso tenemos que irnos a la versión la prima en ella además se nos añade el aviso de ángulo muerto aquí no lo tenemos y se nos añade la cámara trasera con visión 360 grados además nos dejarán elegir entre no tres sino cuatro colores diferentes inspirados en como no la dolce vita y además también se nos añade la carga inalámbrica asientos de ajuste eléctrico en sí mil piel calefactables bueno una serie de opciones a tener en cuenta si vamos a tener este fiat 600 como coche de uso muy habitual y que yo creo que nos hará la vida cómoda pero que yo no he echado en falta en esta semana de pruebas así que si os queréis ahorrar esos 5000 euros extra para daros un viaje a la toscana pues mira no os voy a decir que sea imprescindible pero aquellos que no podáis vivir sin ciertas comodidades pues tenéis que rascar os un poquito más el bolsillo y hablando de rascar vámonos a la parte de trasera de este 60 bueno bienvenuti o bienvenuto o bienvenuta a las plazas traseras del fiat 600 eléctrico espacio para la cabeza viene espacio para las rodillas justo y es que al final es un coche del segmento b con una batalla pues la habitual en este territorio por lo tanto para alguien de un 85 como yo pues que vaya sentado de conductor aquí detrás nos vamos a encontrar este hueco para las piernas pero vamos a ponerlo para alguien pues de un tamaño un poco más normal no como serían mi compañero mario o carlos pues ya veis que la cosa cambia y tenemos hasta casi dos dedos de distancia y además los señores de fiat han pensado hacer aquí hueco para que las piernas las rodillas entren mucho mejor eso sí el hueco para los pies debajo no es tan bueno podemos meter un poco las punteras pero ni mucho menos podemos introducir el pie entero porque por algún motivo han diseñado el hueco de las baterías con una prolongación debajo de cada asiento que impide meter los pies pero bueno eso hará que vayamos un poco más flexionados de rodillas nada más por supuesto en este segmento ninguna comodidad aquí atrás ni aireadores ni puertos usb nos vamos a la central y otra vez el túnel central que nos vuelve a molestar un poquito para pegar las piernas y por tanto no hacer el roce y el cariño con los ocupantes de las plazas laterales que le vamos a hacer es un coche del segmento es lo que suele pasar así que en ese sentido fijaros en el techo bien más que correcto este fiat 600 aprobado raspado bueno ya el volante es este 600 la dolce vita bueno pues la mecánica eléctrica hace que obviamente sea un coche muy cómodo suave silencioso el aislamiento es correcto hoy hace un poquillo de viento y se percibe un poco más de ruido pero está muy bien aislado está bastante bien filtrado todo ese más que adecuado en cuanto al tacto de la conducción pues bueno es un segmento b sub es un coche pensado para el día a día para la conducción en ciudad vamos a decir incluso prioritaria por lo tanto nos encontramos una dirección bastante suave muy ligera ultra ligera diría yo comparado con otros coches la verdad es que lo hace tremendamente ágil en ciudad pero bueno luego en autovía en carretera secundaria echamos un falta un poco más de aplomo pero en términos generales está bastante bien tarada no hay no hay mucha queja en cambio de lo que sí que podría decir que habría que refinar un poco más es el tacto del freno ya que tenemos esa frenada regenerativa que tanto nos ayuda a ganar autonomía y es que el primer tramo en el que actúan lo el freno regenerativo en el que los frenos no tocan prácticamente el disco pues sí que tenemos un tacto muy muy blando y es en el momento en el que entra ya el freno de disco y pastilla en el que ya tenemos un tacto más normal no bueno a mí que me gusta una homogeneidad en el pedal del freno pues me cuesta acostumbrarme pero para quien quiera aprovechar al máximo la autonomía y saber cuando está frenando con frenada regenerativa o con la frenada normal pues puede ser un buen aliado visto de esa manera y hablando de esa autonomía fiat nos promete hasta 408 kilómetros en un son mixto con este 600 gracias a esa batería de 50 kilovatios hora útiles y diréis bueno los 400 kilómetros no es tan mal para un coche de estas características pues la verdad es que no y la verdad es que yo en los consumos que he logrado de 14,0 kilovatios hora a los 100 por debajo de los 15 que homologa pues si he llegado a ver autonomías después de desenchufar el cargador de más de 400 kilómetros incluso ojo eso sí con el modo eco seleccionado y es que al final como en otros modelos de fiat o de grupo estelantis que ya hemos visto pasar de un modo de conducción a otro va a hacer que tengamos más o menos autonomía en el indicador del cuadro de instrumentos de tal manera que en modo normal es el intermedio yo he llegado a ver 385 kilómetros de autonomía y ya es cuando pasamos al eco cuando he llegado a ver 405 410 el máximo que he visto después de desenchufarlo han sido 418 kilómetros en modo eco pero porque había hecho una conducción muy eficiente de ciudad de hecho en ese momento el coche creo que me marcaba unos 13, pocos kilovatios hora a los 100 pero aún así es un coche eficiente porque no pesa mucho está por debajo de los 1600 kilos y porque bueno pues el tren motriz la verdad es que está muy bien trabajado esos modos de conducción también nos van a modificar la entrega de los 156 caballos y los 260 newton metro de par y es que yo el modo más recomendable para el día a día es el modo normal porque porque aquí tenemos una entrega de potencia bastante buena tenemos una entrega del par en la que no necesitamos ganar velocidad a base de kick down y por lo tanto se puede conseguir unos consumos como los que os he comentado sin embargo si nos vamos aquí en el selector y pulsamos hacia el modo eco es como si el coche perdiera la mitad de caballos porque la modulación que nos da el acelerador la entrega de potencia que nos da al pisarlo pues aunque lo llevemos hasta el fondo es como si ya os digo nos faltara la mitad de potencia tenemos que llevar el acelerador al kick down a ese clic en el que se nos da la potencia sí o sí obligatoriamente para que este 600 pues gane velocidad de forma más contundente o satisfactoria por así decirlo y ya si nos vamos al modo sport es en el que da igual cuánto pisemos pues ahí está los 260 newton metro están instantáneos y los 156 caballos se notan de verdad y al final tenemos un coche con unas prestaciones muy decentes un 0 a 100 en nueve segundos y una velocidad máxima de 151 kilómetros por hora no hace falta más es un eléctrico del segmento b crossover cuando agotamos su batería de 54 kilovatios hora podemos recuperar el 80 por ciento en menos de media hora pues este 600 eléctrico puede cargar en corriente continua hasta 100 kilovatios de potencia pero como buen eléctrico lo más sensato es cargar en casa para lo cual nosotros recomendamos el cargador velo home y que nos instaló puntos recarga a madrid y que con hasta 11 kilovatios de potencia gracias al cargador embarcado del coche puede recargar el 600 en menos de seis horas en términos generales os diré que este 600 eléctrico pues como coche de diario o como coche para todo tipo de uso pues es un coche cómodo es un coche en el que si podemos llegar incluso a vivir un poco la dolce vita no porque bueno pues tenemos las buenas prestaciones de un eléctrico en el modo sport tenemos una conducción sosegada y agradable sin ruidos sin alteraciones internas nada más que las que podamos tener externas de otros coches y por lo tanto pues es un coche agradable de conducir me apetece mucho probar la versión avar que hay de este coche a ver qué tal responde la suspensión no es demasiado dura tiene un talado muy bueno para este tipo de coches es muy equilibrada de acuerdo no no hay una inclinación excesiva y tampoco es un coche duro en los resaltos los pasa sin miramientos no es rebotona es más que más que correcta para este tipo de coches y comparado dentro del segmento pues os puedo decir que está bastante bien con respecto a sus rivales ahí fiat ha hecho un buen trabajo la verdad poco más que reseñar ya de este 600 100% eléctrico más allá de que también intentaremos traeros al canal la prueba de la versión micro híbrida ese motor gasolina de 100 caballos con etiqueta eco que es la variante de acceso a la gama del 600 por poco más de 23 mil euros porque este 600 eléctrico tiene un precio de partida en esta versión red de 34 mil 490 euros por lo tanto bueno no está mal para acceder a la dolce vita electrificada eso sin descuentos del plan moves así que la verdad es que no tiene un mal precio para un coche que puede ser el segundo coche del hogar o que puede ser un coche para todo convenientemente sabiendo que hay que parar a cargar cada 400 kilómetros si hacemos un uso mixto obviamente en fin espero que os haya gustado la prueba de este 600 podéis dejarnos un comentario sobre qué os ha parecido el coche sobre qué os ha parecido la review y no olvidéis suscribiros al canal darle a la campanita y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo o en la carretera